200 suscriptores, hola que tal a todos, bienvenidos al canal de JuancaDroid360 en esta oportunidad como siempre trayéndonos contenido de lujo para este canal así que no esperéis más, dale al botón de me gusta y directamente al link de la descripción para poder bajar la última versión de Nova Launcher, la versión 5.0 Beta 9B así que no esperéis más y bájatela directamente a tu Android para que podáis disfrutar del mejor contenido del canal aquí en JuancaDroid360, ya sabéis que todas las personalizaciones, todos los próximos vídeos los haremos con Nova Launcher para obtener una acción mucho más pro, una característica mucho más pro para nuestro Android así que sin nada más que decir, JuancaDroid360, quieren enviar unas saludos especiales para Ceci, Abdul, André Ramos, Italo Castorotopto, Miguel Ángel Córdoba Mulatillo, Efraín Gisrael Díaz Rojas y Luis César Medina Incio, así que nada más que decir, JuancaDroid360 reportándose, adiós Gracias. Gracias. Gracias.